Lo que tienen que saber es que no se olviden de que Bailando por un Sueño tienen los mejores cuerpos de Bolivia, aquí presentes, las chicas más lindas y los chicos más guapos. Y los chicos van a salir en Zunga, así que atención, porque tenemos un curado especial. Así que atentis, como diría una amiga mía. Vamos a pasar a invitar a las candidatas para el Miss Bailando por un Sueño. Muy bien. Así que voy a pedir un fuerte aplauso para recibir a Nicole Salze. Aplausos para Nicole, Orieta Carrón, Daniela Suárez, Mariana Pinedo, Jessica Reyes, Anís Edo Reis, Estefany Lachimo Salas y Erika Roja. Ellas son las aspirantes a la corona, al Miss Bailando por un Sueño. Muy bien. Y vamos entonces a invitar a Nicole Salze. Ella tiene 23 años y representa a Santa Cruz de la Sierra. Hace su pasarela entonces, más conocida como la Osita. Nicole Salze, el curado ya está tomando nota. La cara de Chichi Kime, realmente como si estuviera perdido. No entiende nada. Así que por favor, que alguien le explique lo que está pasando. Sí, señor. Mirá la Osita. Muy bien. No la tenía. Mamá, ella ya es mamá. Exactamente. Bueno, tenemos a Orieta Azcarruz. Ella tiene 20 años y representa a Cochabamba. Ajá, la ya está presente. ¿Su sueño es ser Miss? El sueño de Orieta es ser Miss Cochabamba. Así que atención, que tiemblen todas porque ya se vienen las carrumbes. Ahora, nos acompaña Daniela Suárez. Daniela Barra. Tiene 21 años y representa a Santa Cruz. Lindísima, Dani. Ella quiere ser la Miss bailando con un sueño, pero se aproxima a una morocha también. Mariana Pinedo, tiene 20 años, es de Santa Cruz también. Un cuerpo muy trabajado, ¿no? Muchas abdominales, mucho gimnasio. Y ahora... Ahora Jessica Reyes, tiene 26 años y representa a Santa Cruz. Ahí tenemos a Jessica Reyes. Una de las bailarinas más cotizadas, bailarinas revelaciones, bailando por un sueño. Jessica Reyes. Ella, desde Cabo Verde, ha iniciado Reyes, dueña de la pasarela esta noche. África salvaje, África mía. Aquí en el escenario, en la pasarela de bailando. Mirá el bikini que se puso. De los mejores cuerpos que tenemos, por supuesto. Y ahora... Y ahora está con nosotros Estefanía, la Chimo Salas. Tiene 29 años y esta hermosa representa a la ciudad de La Paz. Desde Chuckyado Marca, desde Ligimani. Chimo. La Chimo Salas, señores. También aspirante a la corona del Miss bailando por un sueño. Por Dios tanto, no voy a citar nada. Y bueno, última candidata es Erika Roca. Tiene 21 años y representa a Santa Cruz. Erika Roca, conocida también como la bailarina. La bailarina controversial o polémica. Te digo, va a estar difícil para el jurado. Yo no sé qué haría en esa mesa del jurado. Ahora ya lo entiendo un poco mejor a Chichi Kim. Porque no sé si la cara es de que está perdido por el concepto. ¿Qué le pasó? O que no sabe cómo el jurado. Pero bueno, vamos a invitar a los candidatos ahora a la corona del míster. Bailando por un sueño. Y lo recibimos. Ahí mirá, se alegró. Mirá, mirá. Aplausos. 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 Con ustedes entonces, Nils Quintero, Cristian del Río, Diego Quiñones, Mario del Alcázar, Carlos Gutiérrez, Carlos Leaños, Alex Turañona, Ross, Crescensio Choque y Fabricio Dos Santos. Todo el equipo listo. Bueno, empecemos entonces a nombrarlos. Primero, nos representa a Tarija. Él tiene 30 años. Nils Quintero. El representante de Tarija. Mirá vos no sabías. Nils estaba cocinando y se salpicó un poco de aceite. Sí. Sí, pero... Ahí está. Mientras esperaba su turno, me dicen que estaba haciendo flexiones, abdominales, sentadillas. Muy bien. Ya no sabía qué más. Ahora nos acompaña Cristian del Río, 32 años y representa a Córdoba, Argentina. ¿A qué? Córdoba, Argentina. Ah, es Córdoba. Marilín, le manda un saludo. Marilín, mirá la cara de Marilín, se muerde el labio. ¡Oh, palalá! ¡Uy, Marilín Morales! Se le cayó la barba a Marilín. ¡Uy, lleno de San José! ¡Piegos, piñones! Sí, representa a Santa Cruz de la Tierra. Tiene 25 años. Él es de San José, chiquitos, ex futbolista. Y ahora, árbitro de jugados y también bailarín profesional. Mario del Alcázar. Tiene 25 años. Representa a Santa Cruz. Y le encanta. Va a mostrarse así. Mirá. Ahí está. Y a continuación... Carlos Gutiérrez. Él tiene 21 años. Representa a Santa Cruz. El Osito. Quiere ser el míster bailando por un sueño. Ahí está. Cuánta experiencia en la pasarela de nuestros participantes. ¡Me encantó! Y ahora... Carlos Leaños. Tiene 24 años. Y representa a Santa Ana de Ñacuma. Vení Bolivia, capital del mundo. ¡Eso, Mopri! Ahí está. Venianazos, patamarillas, nuestros queridos Carlitos Leaños. Ahora con nosotros desde Ciudad del Este, Paraguay, Alex Turañona, 26 años. De Zonga también, Alex. Considerado como el adonis del bailando en su momento. Pero ahora todos quieren llevarse la corona del míster bailando por un sueño. Y ahora... Entra a Santa Cruz de la Sierra. Tiene 25 años. Está a punto de casarse. Se llama Ross. Ross está en la pasarela. También. Oye, más chico de lo normal, ¿no? El short o la zonga. Aquí está el doctor Ross. Y ahora... Ahora desde Potosí. La revelación del bailando. Tiene 37 años. Es enamorado de las rubias. Crescensio Choque. Mirá. Tremendo Crescensio. Está la fans número uno de Crescensio, Jessica Suárez. Y cerramos esta pasarela. Por favor, desde Cabo Verde, África. Tiene 27 años. Fabricio Dos Santos. Dios nos ampare. Ya pa' qué. Se le salieron como a un pequiné los ojos a Jessica. No sé. Así. Estaba atónita. Y bueno, más de una acá también está. De repente llegó Gaby. Nunca la veo a Gaby. Yo tampoco. Siempre estaba ardiendo por atrás. Pero sin embargo está aquí presente. Mira Gimena. Mira Gimena. Yo me tapé vivísima. No quería ver. No puedo ver, pues. Gimena. No, 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 no. Lo he pedido para mí. Es increíble lo que genera en las chicas. Claro, en las chicas del jurado no saben qué hacer. Van a tener que calificar esta noche. Le hizo calor. Sí. Le hizo calor a Gimena. Vamos a presentarle la siguiente nota. porque los participantes y el público dieron su opinión acerca de quién podría ganar. ¿Vos quién crees que podría ganar, Carlito? ¿De las chicas? No, no voy a decir nada. Va a quedar muy mal que yo diga. Vamos a ver esta noche. Adelante. Bailando por un sueño se pone de gala y la pista se convierte en pasarela. Los participantes compiten en un concurso de belleza para elegir al Missy Mister Bailando. Es así que los participantes opinaron sobre quiénes serían los mejores representantes. Podría ser Alex, ¿no? Porque, no sé, creo que tiene también esa actitud de Mister. Y Miss podría ser Orieta. Ya que quiere ser mi cochabamba, podría ser mi bailando. Erika y Alex. ¿Por qué? Porque esto es bailando por un sueño y para mí son los mejores bailarines ellos. Yo, me encantaría ser. Sí, te autoproclamás. Me autoproclamo, así que, y la Miss, me encantaría que sea Jessica. Jessica. Sebastián Putz. Y Miss, la Erika. Me voy a optar por Alex y por Erika, ¿no? Que son las parejas más coordinadas, que veo que bailan muy bonito y ambos tienen técnica, línea, todo lo que se puede hacer. Sí, yo la veo como Miss a Erika por su carácter, su forma de ser. Es excelente bailarina y Miss era Super Mario. Bueno, yo propongo a Crescencio. Ya. Le faltará tamaño, pero, ucha, tiene autoestima hasta por los cielos. El público en las calles también eligió a sus favoritos. Yo quisiera que sea la Miss bailando Daniela y el osito Carlos. Super Mario y... Porque Super Mario tiene carisma, es guapo, divertido. Yo quisiera que sea el míster, este, el osito Carlos y la Miss Daniela. Yo creo que diría la Chimo, o sea, es una gran persona. A Nils. Nils, yo creo que Nils. A la Chimo. ¿Por qué? Porque tiene carisma, o sea, Daniela, la Miss y el míster Osito. A Nils Quinteros. No sé, porque es simpaticón y es poseño y baila bien. Bueno, yo quisiera que sea Daniela la Miss y Miss bailando y el míster, el osito Carlos, ¿no? Los nombres más sonados para ausentar este título fueron Erika Roca y Alex Turañona. Capaz yo ven, el punto de vista de ellos es bueno, le agrado como persona y le agradezco el apoyo a ellos. Por la actitud, dicen ellos, el carácter, sí, porque con ellos soy como soy dentro y fuera de cámara. Entonces, me gusta mucho, la verdad, que me tomen en cuenta para esto. Veremos esta noche, el jurado coincide con el parecer de los participantes. A continuación, adelante entonces, Nicole Salce, también Orieta Zarrón, Daniela Suárez, Mariana Pinedo, Jessica Reyes, Anisha Torreys, La Chimo Salas y Erika Roca. ¡Guau! Y nuevamente invitamos que nos acompañe en la pasarela Nicole Salce. Ahí está, así se va, así es casual, Nicole. Nicole, muy elegante, ¿eh? Súper elegante. ¿Qué viste Nicole Salce? Está vistiendo una falda roja con un crop top de brillos que está a la última moda. Muy bien, el pelo con ondas. Recogido, con ondas al agua. Ahí está Nicole Salce y a continuación, Orieta Zarrón. Orieta también escogió un traje de dos piezas, un pantalón con un top, de esta manera está con el color. Guindao Bordeaux, que se ve lindísima también. Una onda Selena Quintanilla de Pochabamba. Más o menos, más o menos. Ahí está Orieta ya a continuación, mirá. ¡Guau! Y por acá le hace calor. Eso. Daniela Suárez, un escote de imparto, un vestido espectacular. Ahí está Daniela Suárez y ahora Mariana Pinedo. Mariana también eligió un traje de dos piezas, pero esta vez es brilloso, espectacular. En strass, me parece, sí. Y bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Esa es transparencia? Sí. ¿O fue una ilusión óptica? Creo que es transparente. Parece que sí, ¿no? Bien. A continuación, Jessica Reyes. Jessica está con flores, está con un vestido en tono rosado, que es uno de los colores de la temporada. Muy linda Jessica. A su estilo, piel seguidora de su estilo. Ella súper sencillita, rescatadita. Bionich también se empezó a poner nervioso porque se acerca. Aquí viene otra bomba. Desde África, Cabo Verde, Anicia de Rey. Miss Bikini Fitness, Anicia. La Chimo Salas nuevamente con nosotros. Miren este escote de la Chimo Salas. Pareció en de Verónica el escote, déjame decirte. También escote en B, ¿verdad? Escote en B. Ahí está la Chimo Salas, representante de La Paz. Parece una uya, no tanto ven, ¿no? Y bueno, por acá, terminando, cerrando esta pasarela, Erika Roca. Lindísima, con tono plateado en su vestido y transparencias también. Qué linda Erika. Oye, ¿qué tiene el vestido? Está como rajado, ¿es así? Sí, sí, transparencia. Transparencia, es tremenda Erika. Muy bien, a continuación, la vocera del jurado. ¿Quién será? Va a ser Verónica Larrié y me entregará el sobre con las cinco finalistas de este Miss Bailando por un Sueño. Se está poniendo de acuerdo con el resto del jurado, nerviosas las participantes. Yo iba a decir una de nuestras modelos, nos va a pasar el sobre, pero no. Están todas en la pasarela. Así que ahí están terminando de evaluar, de decidir. Y ahora sí, me pasa entonces la producción, me pasa el sobre de las cinco finalistas. ¿Quiénes estarán entre las cinco finalistas? Estará La Osita, estará Daniela, estará Jessica Reyes. ¿O quién nos sorprenderá? Acá tengo en mis manos ya a las cinco finalistas. Y atención, se ponen nerviosas ellas. La primera finalista es... Erika Roca. ¡Wow! Festeja el público. Jerko Soleto está prendiendo pausa atrás del escenario. Y ahora la segunda finalista es... ¡Orietas Carrun! Quiere ser Miss Cochabamba de ella. Y por ahí no se empieza. Está rumbo a ser la Miss Bailando por un Sueño. Y ahora la tercera finalista es... ¡Micol Salte! La Osita. Muchos seguidores, La Osita. Y vamos a por la cuarta finalista del Bailando. Ella es... ¡La Chimo Salas! ¡Wow! No se mueva mucho, Chimo, por favor. No queremos ningún accidente. Sí, 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 por el amor de Dios. Voy a llamar a la quinta, pero no menos importante finalista esta noche. Ella es... ¡Alicia Torres! Y vamos a agradecer a las demás participantes. Un aplauso para ellas. Y ahora despedimos a nuestras cinco finalistas para empezar el traje casual o el traje de cóctel para nuestros... ...míster o aspirantes al míster Bailando por un Sueño. Ahora sí, invitamos entonces a la pasarela a Nils Quintero, Cristian del Río, Diego Quiñones, Mario del Alcázar... ...Carlos Gutiérrez, Carlos Leaños, Alex Turañona, Ross, Crescensio Choque y Fabricio Dos Santos. Ahí están mostrando su poderío. ¡Muy bien! Las mejores galas para ellos. Y uno por uno ahora con ustedes, Nils Quintero. Nils está muy formal, con un traje negro, corbata negra. Él eligió este color. Un claver rojo resaltando el color de su pelo. Y la barba así como que de tres días, como una barba descuidada que también se usa mucho. Se usa bastante, además ese tono en el cabello que le ha gustado muchísimo. Ahora está Cristian del Río. Cristian del Río está un poco más sport, con un blazer y una camiseta. Eso fue lo que él eligió para esta pasarela. Más que el título del míster, tal vez él está en busca del título del corazón de Marilyn Morales. Pero a continuación recibimos a Diego Quiñones. Diego está con un pantalón chupil. Una camisa azul, con un detalle rosado en las mangas. Cada uno pierda su estilo, ¿cierto? Exactamente. Mirá. Mario de la Alcaza. Super Mario. O sea, Friani Weiss, ¿no? Con una polera blanca. Así es. Estilo bíndice. Exacto, con botines además. Y a continuación el osito. Carlos Gutiérrez. Mirá. Esta mirada. Onda Zulander. Toma, osita. Toma, para vos, osita. Exacto. Un pantalón chupil negro. Y telis. Exactamente. Y ahora, Carlos Leaños. ¡Ah, no! ¡Oh, mira esto! Por favor. Gafas oscuras, una polera con calavera que está de moda. Botines rojos. Y ahora, el Adonis. Con ustedes, Alex Durañona. ¡Wow, Alex! Está con una polera HDP. ¡Bellísima! Con unos botines y un chupín también. Y a continuación, en la pasarela, ¡Ross! A ver si se abre el cierre cuando llega al final de la pasarela. Con unos botines y camiseta. Para que se abrió la camiseta, porque quiere que lo sigan mirando. Ahí está, Ross. En la pasarela. Y a continuación... Él le gana a todos, señores, en elegancia. Él es el dueño de la personalidad. ¿Qué les parece? ¡Crescensio Choque! ¡Crescensio está con un traje muy elegante! Ha cambiado de look recientemente, con un corte de pelo bastante pronunciado. Y ahora cerramos esta pasarela. Para el señor Fabricio Dos Santos. ¡Ay, señora! Se va a quedar sin garganta. Gritan las fanáticas de Fabricio. Y él cambia de cara, pone su cara sexy. Exactamente. Y ahora el jurado está intentando decidir al final de cuentas quiénes serán estos cinco finalistas. Está difícil, la verdad. Porque bastante de ellos son... ¿Qué estarán viendo? No sé, yo lo veo dividido el jurado. Lo pida, qué tal se desenvolvieron en la pasarela. La vestimenta fue muy diversa. Exactamente. Entonces, esperemos cuál ha sido la que le ha gustado más a cada uno. Bien, me están trayendo entonces el sobre con el resultado de los cinco finalistas en este Mister Bailando por un Sueño. ¿Quiénes serán los cinco finalistas? Atención. Los cinco finalistas son... El primer finalista es... ¡Diego Quiñones! El segundo finalista, señores... Con ustedes... ¡Mils Quintero! Se empiezan a poner nerviosos todos. ¡Mira que tan importante el título! El tercer finalista es... ¡Crescencio Choque! ¡Sí, señor! ¡Mirá, no se la cree! Muy querido por la gente Crescencio y con esa facha no podía quedar fuera de los cinco finalistas. Y a continuación, el cuarto es... ¡Mario de la Casa! Super Mario finalista y el último... ¡Mirá que quedan muchos atrás! El último finalista es... ¡Fabricio Rosanto! ¡Feliz Jessica! Le agradecemos al resto de los participantes. Los despedimos con un aplauso fuerte. Y ahí están los cinco... Los cinco finalistas. Y ahora vamos a invitar a las cinco finalistas para decirles finalmente quién es la ganadora.